Empecemos, compañeras, compañeros, un gusto, buen día otra vez con cada uno de ustedes. Esta es nuestra última videoconferencia de esta unidad 3. Como está planificado el día lunes, ustedes inician la unidad con Javier Arcentales. Hemos tenido ya algunas reuniones con él para contarle el proceso de cómo se ha ido abordando el recorrido temático, metodológico y los objetivos del programa para que él pueda también hacer estos aportes desde su especialidad. Él es un abogado que ha trabajado en varias instancias, digamos, públicas. Entonces, va a ser un trabajo chévere. Ahora esperemos que ya se está como armando el plan y la correspondiente aula virtual para que ustedes puedan arrancar con Javier Arcentales el día lunes. Y poder tener estas dos semanas de trabajo que, como se había planteado, la idea es que puedan enriquecer a su proceso de formación. Es decir, ustedes puedan disponer de otra información, de otras herramientas concretas en el ámbito jurídico. ¿No es cierto? Algunos ya los conocerán, entonces profundizarán, otros no conocerán y entonces en esos casos se acercarán a estas herramientas. En términos generales, con Javier van a trabajar como el tema de las garantías de los derechos, es decir, estos instrumentos que están garantizando los derechos y que hay que acercárselas, hay que echar una mano cuando los retiramos. Y también podrían ser de enorme utilidad, obviamente, al proceso de promotoría que ustedes van a trabajar. Van a ser incorporados sobre situaciones que sucedan en esos territorios a donde acudir, no solo en temas de vulneración, sino en temas inclusive vinculados a sus propios planes, ¿no es cierto? Pero también en vulneraciones concretas que ustedes, como promotores y con los actores que van trabajando puedan identificar en sus territorios, ¿no? Habrá un enfoque interesante esto de la promotoría, digamos, de ser como ligado al promotor, ligado a esta figura de defensores de los derechos humanos, ¿no? Y no desde la garantía, es decir, cuáles son estas instituciones que acá en el Estado ecuatoriano están presentes de algún modo como garantistas de derechos, ¿no es cierto? La defensoría y otras instituciones, así como distintos procedimientos que ustedes pueden incorporar y conocer, ¿no? Los protocolos a dónde ir cuando hay una detención arbitraria, trámite de avias corpus, todos estos temas de acceso a salud, educación, qué instancias están vigilando este ejercicio de derechos, ¿no es cierto? Entonces va a ser un módulo bonito, digamos, una unidad, una cuarta unidad que sin duda va a complementarles a su trabajo que han venido desarrollando Y que luego, digamos, sea como un insumo chévere para sus planes, para su trabajo Y que de algún modo también ustedes sean mediadores de ese conocimiento de garantías en los territorios con los que van a trabajar Entonces, bueno, eso, yo en el transcurso de hoy mañana estaré como mandándoles una notita para poder trabajar, informarles, ¿no? O sea, si es que hay ya la videoconferencia el lunes, no sé cómo lo presente Javier, si el lunes arranca con ustedes una videoconferencia o hay una actividad, en fin, previa Pero les denunciaremos que en todo caso ya el lunes estará el aula para esto Bueno, y esta tercera unidad estamos cerrando Como yo les mandé un mensaje, vamos a trabajar como unos tres momentos Un primer momento de intercambio de cómo ha significado esta unidad, sobre todo en el tema del trabajo con los actores, ¿no? Cuáles han sido sus experiencias Yo he estado cercano a cada uno de ustedes En sus distintos aterrizajes, digamos, al territorio En algunos casos que trabajaron simultáneamente esto de la actividad que quedó colgada anteriormente con estas seis Entonces eso, por ejemplo, ya algunos trabajaron así, otros no, otros trabajaron, digamos, el paso como estaba previsto Trabajaron con los actores en la devolución y propuestas y con esas propuestas trabajaron la actividad seis Entonces ha habido como diversidad de formas, diversidad de niveles de trabajos en el territorio Pero sería chévere abrir como este espacio ahora Cómo la pasaron, sus aprendizajes, sus experiencias, sus logros, sus dificultades también Creo que honestamente hay más logros, creo yo, que dificultades Sobre todo en el contexto que ya hemos reflexionado mucho En el contexto que se ha vivido Que se haya en varios equipos o personas, digamos, avanzado Porque hay dos equipos en la Guadro, Ren y Scalys Y acá por la Granja, más o menos por el Colegio San Gabriel, por la UTE, por ahí Está Evelyn y Ari que se juntaron Porque están ahí casi, casi al lado de la casa, digamos, ¿no? Entonces hay esos dos equipos, pero el resto ha trabajado de manera individual Y realmente en términos generales el esfuerzo, wow, es impresionante En este contexto que se ha trabajado, ¿no? Entonces creo que hay una buena Mi percepción es que hay un buen avance Cerramos bien con esto de los planes Hay ya insumos importantes que luego, digamos, pos formación Ya les daremos llegar, digamos, ojalá ya podamos movilizarnos También yo personalmente, que mi rol es acompañar a ustedes en los territorios En sus localidades, poder afinar esos Estos Sus planes, ¿no es cierto? Y poder también, sobre todo, también luego diseñar Esto que vamos a trabajar luego Algunas ideas claves sobre el tema del monitoreo El seguimiento, la evaluación Que no va a haber ninguna tarea sobre eso Pero simplemente compartir algunas ideas para Luego retomarlas y precisar Pos formación Ahí, pues, a trabajar este tema de los Con cada uno de ustedes Su pequeño sistema de De MERC al que yo me voy a referir luego, ¿no? Entonces, eso Entonces vamos a abrir un primer Un primer paso, digamos De un primer momento de intercambio Luego vamos a compartir estas ideas Del monitoreo La evaluación Y luego vamos a ver Un espacio de varios Donde ahí vamos a trabajar Todo el tema de las De las De las valoraciones Las notas Como hasta dónde estamos En fin Y Y algunos puntos extras Que surjan Si hay algún inquietud de ustedes Entonces Antes del intercambio Yo Voy a referirme Solo un ratito Pequeño Al tema de la agenda Metodológica Así como mi percepción Sobre la agenda Metodológica ¿No? Entonces A ver Es como importante Insistir mucho Que las herramientas De todo lo que se ha ido Revisando acá Tienen esta intención De De poder dotar A ustedes De 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 conceptos ¿No es cierto? Aún todavía generales Y algunas herramientas Que vinculan a esos Conceptos ¿No es cierto? Y que Ya Pedagógicamente El programa Siempre ha intentado Practique Trabaje Y luego En esa práctica Usted va a darse cuenta De algunas cosas ¿No? Y luego además Practíquelo con los actores Que es mucho más Más divertido Donde uno encuentra Ahí además Las dificultades Los aciertos Funcionó la herramienta Le puse esto En fin Entonces Sobre la herramienta Sobre la agenda pedagógica Creo que hay que ser O sea Insistir mucho El valor Que tiene el tema De construir una agenda ¿No? Claro Porque uno puede decir Ya tengo todo En mi cabeza ¿No? Ya para qué voy a hacer Una agenda Ya lo tengo acá Pero el ejercicio De estructurar O sea De pasar de la cabeza Estructurarlo En el papel Para mirar Como Toda esta estructura Pedagógica Ayuda mucho ¿No? O sea Porque Recuerden que Lo que Todas estas capacidades Que se vieron En la unidad En la unidad 2 Anterior ¿No? Esto de ser mediador Y todo Se traduce En diferentes momentos En el trabajo De promoción En la relación Ya cotidiana Con los actores En las diferentes reuniones Etcétera Y también En las En las agendas Pedagógicas En cómo yo construyo Mi agenda pedagógica Está como Ahí está La mediación Pedagógica Ahí está El partir De los actores Ahí está El Construir El conocimiento Desde los saberes De los actores ¿No es cierto? Que era una de las cosas Que íbamos planteando Por eso La agenda Metodológica La invitación Es a que ustedes Se ejerciten Siempre ¿No? En cualquier Encuentro Que van a hacer Como Como Este trabajo De armar Bien ¿No? A ver A ver Esto que Si yo tengo Estos objetivos Este recorrido Que estoy proponiendo Me van a permitir Conseguir Estos 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 Objetivos De aprendizaje Me van a permitir Me van a permitir Esto que estoy Armando Me va a permitir Provocar La expresión De las personas Y a partir De eso Construir Me va a permitir Que mi postura Mi diálogo Mi discurso Entre en diálogo Con los de los actores Son algunas De las preguntas Que nos deberíamos Preguntar Cuando Cuando desarrollamos Una agenda ¿No? Como Sintetizando Digamos Lo que se ha planteado Respecto a la agenda Pedagógica Estos tres bloques Que tienen que estar ¿No es cierto? Una salida Un desarrollo Pero una entrada Un desarrollo Y una salida La La entrada No es No es Meramente Entrada No es como para Para simplemente Rompernos del hielo Como se dice Sino que Efectivamente La entrada Un momentito Sí Bueno ¿Me escuchan bien Todos? Sí, Rodrigo Ok Ya Ahí me avisa Si es entrecortado Ana dice Que está entrecortado Capaz que es su conexión Bueno Entonces les decía Que la entrada No es un tema Solo Meramente formal De poner Algún recurso Ahí Sino que Esto de generar Las condiciones De empatía De horizontalidad De Un clima Como de confianza Un clima De cercanía Es un trabajo Pedagógico Es un momento Pedagógico Entonces Todo lo que pensemos Para esa entrada Una Una dinámica Chévere Que nos genere Integración Camaradería Cercanía Que los participantes Puedan presentarse Obviamente Hay que ir siempre Viendo bien Si somos 15 Una virtualidad Es como complejo Que a uno se presente Pero De algún modo Buscar estas estrategias Si son 40 veces O 25 Que tenemos En una En una En forma presencial Entonces buscar Y adaptar Siempre las metodologías Al contexto Pero Que la gente Se pueda presentar De manera También lúdica A través de una dinámica O una dinámica Que permita Acercamiento A las personas Es decir Siempre Como buscar Recursos Que nos permitan En esta entrada Eso Buscar Esta Esta condición Yo digo Es un clima Es un clima Del 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 De taller Ayuda Ayuda mucho Ayuda mucho Para luego Poder seguir Abordando Y profundizando Lo que se viene Esto también Dentro de la entrada De ir marcando Como la La cancha De decir Ok Vamos a trabajar Esto Y esto Como de Siempre preguntar Para qué Vinieron ustedes Más o menos Digo Amablemente Nos ayuda mucho Para decir Bueno Esto que están Planteando ustedes Coincide con los objetivos O estas partes No coinciden Estas expectativas No coinciden Con las personas Con los objetivos Que estamos planteando Más o menos Por acá En fin Entonces creo que Es como importante También dentro de la entrada En el desarrollo Lo que hemos planteado Fundamentalmente Es que Uno puede tratar Uno, dos O tres temas Que nos permitan Llegar a los objetivos Y que en esos temas Siempre Hagamos este recorrido De Partir siempre De lo que la gente Piensa, siente Opina Expresa Sabe Sobre el tema Que vamos a tratar La gente sabe Si Una de las cosas De promotores No por la formalidad Ni porque hay que Repetir una Una característica Pero los actores No son vacíos En ningún territorio Los actores Tienen saberes Tienen una cultura Ojo con la cultura ¿No? Cuando A veces hay una Un malentendido Con el tema De la cultura ¿No? Sobre todo acá Muchos todavía Se habla de que Este tiene cultura O no tiene cultura Y el que tiene cultura Es el buen El comillas Es el bien educado ¿No? Y eso No es No tiene nada que ver Desde las ciencias sociales Desde la antropología Nada tiene que ver eso ¿No? O sea Con el Con La persona que saluda Tiene comillas Buenas Buenas costumbres Digamos Es que es del culto Y el otro No es del culto Eso no tiene nada que ver La cultura Todos tenemos cultura Todos Porque todos Tenemos unas formas De ver El mundo La vida Unas creencias Unas formas De encontrarnos Unas formas De decir las cosas De expresarnos Una comida En fin Es como todo eso Que La cosa material Y la cosa no material Es parte de nuestra cultura Y desde esa Visión Todo el mundo Tiene cultura Todo Todos construimos cultura Entonces Cuando uno va a un espacio ¿No es cierto? La gente tiene Es portadora De saberes De conocimientos Entonces por eso Importante Esto que hemos insistido Si yo voy a tratar El tema de la sexualidad No es que la gente No sabe sobre el tema De la sexualidad Sabe Se acercará En eso que sabe A lo que nosotros Queremos proponer O no Pero sabe cosas Tiene que decir cosas Entonces por eso Importante Que todo tema Que lo tratemos A través de alguna Técnica Lúdica Algún recurso Podamos hacer Que la gente Exprese eso Pero Una vez que expresa La gente Tenemos que hacer Algo con eso ¿No? En algunas agendas Hacían unas cosas bonitas Y después ya pasaban Al otro tema Y entonces Un poco Ustedes habrán visto En mis comentarios Que yo decía Bueno ¿Y qué pasa luego Con esto? ¿Qué vas a hacer Con esto que salió De la gente? Entonces una de las cosas No puedo dejar ahí Suelto ¿No? Pedagógicamente Hay que atender Esas cosas ¿No es cierto? No puedo Hacer un trabajo grupal Aplaudámonos Y pasemos al siguiente tema Por ejemplo ¿No? Eso Hay que procesar Todo lo que se invita A trabajar A nivel personal Y a nivel grupal Hay que Está entre Está entrecortado Ya 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 Veamos Ahí Aquí se escucha bien Ya Ya Ahí mejoró un poco Para ti Bernalde Bernalde Los otros compas ¿Me escuchan bien? Aparte de Remy Por acá Perfecto Ok Ok Capaz Bernalde Por favor Pasa eso Cuando hay un lío De conexión Bueno Entonces Retomo Entonces Eso tiene que ver Como 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 Si yo abro Un Un Algo Con los actores Eso yo tengo que cerrarlo Tengo que recuperarlo Tengo que decir Ok Este grupo Ha propuesto Estas cosas Este otro grupo Esto Ok Con esto que se ha planteado Bueno Ahí entro yo A dialogar Acuérdense Que Que El El Ustedes tienen un discurso Ustedes Cuando Ustedes Son promotores De derechos humanos Tenemos un discurso Que es llevar a la gente Y Y El discurso es La igualdad La no discriminación El respeto al otro Que todos tenemos acceso No solo unos Y otros sí El tema de la no violencia El tema de De la construcción permanente El tema Que el estado Tiene un rol Y hay que exigirle Es decir Todos esos elementos Son parte De nuestro discurso Entonces Y también Cuando uno Tiene un tema Cualquier tema Digamos Uno va con un discurso ¿No es cierto? Sobre Cualquier tema Que uno vaya a tratar Entonces Entonces ahí es cuando Entra a dialogar Esto que han planteado Los actores Con lo que uno pone ¿No es cierto? Obviamente Y dialogar No es anular Lo que los otros Dicen Sino recuperar Bueno A este grupo Que ha planteado Esta idea Que es súper importante Entonces yo También Quiero rescatar Esto Porque Pienso que Por ahí Tiene que ir Entonces voy Como agarrando Las perlitas Que ellos Me ponen También las otras Perlas Que se distancian De nuestro discurso También hay que decirlo ¿No es cierto? Entonces como esta secuencia ¿No? En cada tema En la parte de desarrollo Como insistir mucho ¿No es? Yo abro a través Si ya traté un tema Con una técnica Obviamente el siguiente tema No lo voy a tratar Con la misma técnica Me tengo que idear otra Pero siempre con esta lógica Expresan ellos Y luego dialogo yo con ellos ¿No? Eso como el desarrollo Y la salida Que tiene que ser también También es un momento pedagógico ¿No? Es recuperar Recapitular Abrir espacios Para los aprendizajes Un momento de evaluación Del encuentro Poner Enlazar Esto Con el siguiente momento Que vamos a hacer De aquí a luego Dependiendo Porque a veces Si es un taseo muy puntual Bueno Uno se despide Y dice Gracias Nos veremos algún rato De la vida Pero cuando es un encuentro Que tiene que ver Con un proceso Bueno Que eso Como poner El enlace Para el siguiente momento Algunos acuerdos En fin ¿No? Por ahí un poco Insistir eso Digamos Sobre esto De la agenda metodológica Que se le ha Que fue una actividad Digamos Ahí Que se lo trabajó Y que tuvo Y que tuvo esto Un primer ejercicio De ustedes De que puedan Trabajar Un tema Tema X Digamos Y que luego Lo apliquen ya A planificar Este encuentro 6 En algunos casos De la Perdón La actividad 6 Y en algunos casos Tenían que esa agenda Reflejar Es decir Lo que iban a trabajar Con los actores ¿No es cierto? Esa era ya un poco La aplicación En algunos casos La agenda Tenía que contener Tanto La devolución Como La El 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 levantar propuestas Y ahí mismo Trabajar el plan Digamos En los casos Que trabajaron El Lo que se llamó El dos en uno Y en los otros casos Solo Solo El encuentro Solo de plan Digamos ¿No? Eso era un poco La idea En todo caso Ahí están Las valoraciones Creo que ya Hay algunas personas Que todavía Pero de acá Me parece no Que ya está como todo En todo caso Todas las actividades Que han llegado Están revisadas Solo faltan Las de anoche Las del plan Porque Lo he dejado a propósito No he revisado Quiero recoger todas Para Porque El trabajo Que yo tengo que hacer Es revisar Como toda la La secuencia No sé A ver Desde la lectura De cada uno A ver Esto hizo la lectura Estas fueron las propuestas Y entonces Este es el plan Un poco Para Para tener la mirada Y como Claro No todos hicieron El paso a paso Entonces Me toca como Esperar que Envíen todos Para poder hacer Esta secuencia Con cada uno De sus trabajos ¿No? En todo caso Hasta anoche Llegaron ya cuatro planes Y entiendo que Lo trabajarán estos días Para ello Y ahí estarán todas Casi casi Digamos Están Y todas las valoraciones Bueno Eso un poco Con la agenda Como para hacer Una Una Recuperar Algunos elementos Importantes A que ustedes Los sigan tomando En cuenta Esto Algún rato Importante Que también Lo trabajen Con los actores Para que también Ellos Vayan también Este conocimiento Se transfiera a ellos Y también Ellos también Vayan como Formándose En que Todo acto Tenemos que Producir Aprendizajes Permanentemente ¿No? Eso Entonces Con esto Quiero abrir Un espacio Ahí para Varios compañeras Compañeros Que nos comenten Ya esta experiencia Independientemente Como lo trabajaron ¿No? Si lo trabajaron El dos en uno O solo En esta semana Digamos O solo ya La elaboración del plan Porque ya hicieron Sus propuestas Eso ¿Cómo les pareció? ¿Cuáles fueron Como los Los aciertos Las cosas Interesantes Que lograron A mí me han hecho Yo soy así Un emocionado ¿No? Cuando van saliendo Las cosas Entonces varios Ustedes Varios Estábamos así Como mutuamente Emocionados De cómo les fue El encuentro Y todo Entonces Eso Comentar Como también Los aciertos Las cosas favorables También las dificultades Que fueron encontrando Entonces abro un espacio Para ello Hago yo mis comentarios Luego Y luego pasamos A la otra parte Del Del tema este Del monitor Y la evaluación Entonces Abrimos Como dicen por ahí Micrófono abierto ¿Quién se lanza? Manitos Yo Vaya ¿Quién eres? Reina 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 Vaya Buen día Buen día Bueno Reina está un poquito Quedadita con las actividades Pido disculpas De verdad Porque tuve Algunas dificultades Que yo te las hice saber ¿No? Y algunos de mis compañeros También las saben Se me quemó la batería Y bueno Eso para mí fue duro Y gracias a Dios Ya logré Encontrarla Y bueno Y resolver mis problemas Este Y por eso estoy Como la tortuga Paso a paso Pero segura ¿Ok? La idea de esto Es que pueda realizar Todas las actividades Y comprenderlas Porque me gusta Hacer las actividades Y poderlas entender No hacerlas por hacerlas Sino poderlas entender Entonces En mi caso Hice la actividad 10 Hice la actividad 10 Y la actividad 10 Relativamente leyéndola Está Totalmente vinculada Con la 6 De ahora De De tus unidades ¿Ok? De tus unidades En el sentido De que Yo tenía 8 desde el principio 8 participantes 8 actores Que pude convocar Y En la primera ocasión Y así Poco a poco Este Como se presentan Las dificultades Bueno Este Ya Con lo del confinamiento Y todo eso Y también En la medida Que se fue usando El internet Y todo eso Fueron disminuyendo Los contactos Finalmente Quedé con 4 ¿Ok? De los cuales Me pude comunicar Con ellos 3 Por whatsapp Por videollamadas Y una presencial Porque Es la La señora De la librería Que ella Se ha aperturado Abierto Y con ella He podido Conversar Ok Y es como La que me ha puesto Al día Del sector También De las reuniones Que ellos Han podido Realizar Cuando yo no vivía En esta localidad En este territorio Y eso para mí Es valioso Y muy importante Para saber En qué pista De aterrizaje Estoy Este Logré hacer Mi agenda Metodológica Con lo que Acabas de hablar Tú Creo que Sin haber revisado Si Si ya la mía Está evaluada Vi que tengo Algunas Algunas fallitas En la agenda ¿Ok? Es importante Esta videollamada Porque Pude Pude ver eso Según lo que estás hablando Este El plan comunitario Lo Lo tengo plasmado Pero no lo he pasado A mi celular Porque es un poquito Dificultoso Pero Allí Tengo Un pequeño Un pequeño Este No tengo una claridad Una duda En cuanto a la coordinación En el cuadro Que dice Que qué tipo de coordinación Tengo que hacer Y tengo ese poquito De dificultad allí De Del resto Todo lo entiendo Y Y lo comprendo Al respecto Este Otra cosa que tengo Como tú lo dices Metodológicamente Uno tiene que metérselo A los actores Para que ellos Tengan una confianza Y Y puedan Puedan Tener Ese tipo de participación Con uno Porque no es fácil Tú Tú lo sabes No 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 son tan Tan fáciles de penetrar Tiene que ser uno Como muy inteligente Para eso La pedagogía Para poderle Darle la importancia Que ellos tienen Y abrirle Ese espacio Para que ellos puedan Participar Que se sienta Que son importantes En el sentido Tomados en cuenta La palabra Y que de ellos mismos Pueden salir Esa propuesta Que van a ser Este Bienestar De todos ¿No? Incluyendo A mí Que soy la promotora En este caso Entonces Hacerle entender eso Ellos ya allí Cuando lo entienden Que van a participar Y que pueden Dialogar Y pueden Hablar Ellos se sienten Y se muestran interesados En el tema Que tú le estás tratando ¿Ves? Entonces Eso por mi lado Es lo que más o menos Este Me ha tocado Recorrer Reina Esto que nos dices De que Has trabajado Con Primero Ocho Con cuatro Con cuatro Y luego Digamos Trabajaste con cuatro Tres Vía WhatsApp Una telefónica Esto es Lo trabajaste Para el plan Para la actividad Seis La diez La diez Que está con la seis Que está con la seis Relacionada con la seis Trabajaste La diez con la seis Ok Ya, ya Ok Bueno Ahí me enviarás Y es básicamente Siempre Tómenlo Como un aporte La retroalimentación Seguro cuando Todos Y cada uno De nosotros Hemos estudiado O hemos pasado Una formación Cualquiera O En nuestros estudios Personales Lo que sea No sé si coinciden Conmigo Pero cuando Enviábamos Trabajos Y nos ponían Una nota Al final O sea Uno decía A ver Leería lo mío Habrá leído Porque no No hay nada Entonces uno espera Como unas notas De ahí En la retroalimentación Entonces Pero cuando a uno En cambio Le ponían Ok Está bien Por esto O te ponían No sé Te invitaban a reflexionar Primero decía Uno Leía lo mío Entonces Como interesante No para Porque si no lee Y queda así Da una sensación De que uno ha hecho Un esfuerzo Medio en vano Ustedes encontrarán Digo Mi estilo Siempre es leer Y ustedes encontrarán Mis comentarios Ya sea En sus textos Word O en sus textos PDF Mis inquietudes Mis preguntas Mis 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 Decir Oye Esto está chévere Por esto O Qué pasa con esto En fin Entonces Tómenlo Siempre Como un aporte A su proceso De la retroalimentación Entonces Ya lo veremos Reina Ahí que lo mandes Pero bueno Gracias por compartir Tu experiencia Si esto es El tema de la confianza Como tú dices Es un Un Increchendo Es decir Tiene que ir creciendo Y eso se lo hace Eso Conforme se va avanzando El proceso No En algunos Grados Digamos Y más difícil Digamos Esto Medio Medio En el contexto En que vivimos Pero Creo que Cuando uno Una de las cosas chéveres Cuando uno Entre otras condiciones Que ayudan Al 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 proceso De confianza Es eso Cuando Se muestra Con claridad Las cosas Se habla Del proyecto Con claridad Del rol De uno En fin Entonces Eso ayuda Entre otras cosas Pero eso es como Una Desde la experiencia Una cosa que ayuda Mucho Y esto como De ir Como siendo Esta palabrita Que no es muy usada Pero que a mí me gusta mucho Esto de la pulcritud Que es como La transparencia Quiero decir A ver El cumplimiento A ver Vamos a hacer este taller Tal fecha Chévere Yo le convoco Voy a devolverle la información Chévere Tome Yo le voy a mandar este documento Le llega el documento Porque si Estas prácticas Politiqueras En cambio Ya le mando ¿Cuándo? Si yo le voy a Reproducir Le voy a pasar la información Yo le voy a dar el contacto Entonces eso ya se genera Climas De desconfianza Entonces Esta cosa De ir como Por eso los cierres Por ejemplo Del encuentro Si decimos Ok, vamos a sistematizar Y lo hacemos llegar Al grupo Chévere Vamos a crear El grupo de Whatsapp Algunos han creado Grupos ya de Whatsapp De estos equipos Chévere Creamos el grupo de Whatsapp Es decir Como esta cosa De la pulcritud Eso Esto es una Una Y tiene que ser Algo no ficticio Algo que Que se lo siente Que es Válido Digamos En la construcción De relaciones ¿No? Eso Reina Bueno, gracias Está Bernalde Y luego María Elcira Bernalde Te escuchamos Por favor Bernalde Hola, hola ¿Me escuchan? Sí Te escuchamos Dale Entrecortado Bernalde Parece que se le complicó La comunicación A Bernalde Bueno, veamos De ahí Qué pasa Mientras tanto Espérate que hay un mensajito No sé si es Bernalde Ok, va a escribir Va a escribir Bernalde Mientras Escribe Entonces Compartamos María Elcira Por favor Estaba también En momento de compartir María Elcira Por favor Bueno, les comento Bueno, les comento un poco Mi experiencia Desde el tema 2 Con el profesor Francisco Yo hice el primer encuentro En ese momento En ese momento Quería trabajar más Con los migrantes Porque siento que es una población Que necesita mucha ayuda Mucha orientación Y en ese momento Y en ese momento Y de verdad Y de verdad que era una temática Bien interesante Posteriormente Los convoqué Para una segunda reunión Para comentarles Que vendría siendo La actividad 10 Comentarles Todo lo que se recogió En la primera reunión Las necesidades Etcétera Capacidades Aspiraciones Y cuál era la necesidad Que tenía más prevalencia Por así decirlo Según la votación que hicieron Sin embargo Esta segunda conferencia Nunca la pude realizar Porque nunca se reunía O nunca O siempre asistía Una sola persona De los 4 o 5 Que convocaba Por lo que Pues no Yo decía Por lo menos se conecten 3 Voy a trabajar con 3 Pero no se me conectaban Entonces al final Decidí Reestructurar Y redimensionar Todo nuevamente Atendiendo un poco A la necesidad De mi barrio Donde resido Específicamente En mi edificio En el edificio Donde actualmente resido Hubo un hecho De Robo Entraron Y robaron Realmente Lo que se robaron Era lo que estaba En el secadero Era en la terraza La ropa que estaba Secándose en la terraza Y los zapatos De los vecinos Que estaban En el pasillo Porque la gente Con esto de la pandemia Dejaba los zapatos En el pasillo Para de alguna manera Contaminar menos Los departamentos Entonces bueno ¿Cómo se metió O cómo ocurrió Ese hecho Delictivo Acá Tan cerca Y que me tocaba Tanto Procedí a hacer La reunión Directamente Con los vecinos Todos estaban Receptivos Atentos Y motivados A buscar Soluciones Buscamos Soluciones Particulares Inmediatas Hicimos Algunos arreglos A nivel De infraestructura Para evitar Un nuevo Hecho Delictivo Y también Buscando un poco De soluciones A nivel Del barrio Luego Nos reunimos Y bueno Todos Obviamente Iban a Decantarse Por el tema De la seguridad Sin embargo Hubo una persona Asistente Que se Cantó Por otra Arista Por otra Variable Y buscamos Soluciones Que no implicasen Mayor inversión Económica Ya que en estos Momentos Pues todos Estamos Racionalizando Mucho el uso De nuestros Recursos Económicos Ya se Generaron Las propuestas Hay un Tronograma Hay algunos Actores Que tienen Contacto Y vinculación Con personas Que trabajan En organismos Del estado Y Ya para La próxima Semana Nos quedaron En dar Una 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 razón De una fecha Probable Para una charla De parte De la policía Nacional Con el vecindario Para Ayudarlos A tener Tips Y buenas Prácticas De seguridad Y de conducción Tanto En el barrio Como a la hora De entrar Y salir De la casa Porque Lo que pasa Es que Dependiendo Del contexto Donde viva Tienes Más o menos Precauciones Y seguridad Entonces Entonces Esas cosas Pues se las Tiene que decir Una persona Que maneja El tema Como es Una persona De la policía Nacional Y que De alguna manera Tienen Datos Fiables Sobre la incidencia De los delitos En materia De seguridad Acá en el barrio Bueno El aprendizaje Para mí Fue que Uno tiene Que buscar Las formas De hacer Las cosas Si tú Planificaste Un ABC Pero en el camino No pudiste conseguir El B y el C Reestructuras Y ya no haces Un ABC Sino que Tienes Un nuevo Una planificación Con Por ejemplo Un ACD Por así decirlo No sé si soy Demasiado Abstracta Al comentarlo Pero bueno Mi intención Inicial Como les comenté Inicialmente Era Trabajar Con migrantes Con la Con las necesidades Pero la particularidad Del migrante Y el contexto Donde vive Y bueno Las situaciones Había una persona Que me comentaba Vía mensajes De texto Ni siquiera Guasó María Me encantaría Ayudarte Tú sabes Que yo siempre Estoy dispuesta A apoyar Pero Este Ya no tengo Internet El vecino Que me daba Internet Ya no me Ya no No me está Ayudando con eso Y lo único Que me queda Es que le pongo Saldo al teléfono Y tengo Mensajitos De texto Entonces Ya ahí Es muy Cuesta arriba Pues Presentar Ciertas Informaciones Sin embargo Es un actor Que lo voy a tomar En cuenta En el futuro Para Otras Propuestas Y otros Trabajo Porque hay gente Que sí Que tiene Muchas buenas Intenciones Pero De verdad Que se les Complican Mucho Las cosas Y como les dije El aprendizaje Es planificar Tratar de ejecutar Lo más apegado Al plan Y si el plan No te funciona Hacer un nuevo plan Incito Inmediatamente Y tratar Pisar la cabeza La planificación Nos ayuda Como te dice Ok Por acá va la cosa No es cierto Pero no es una camisa De fuerza Porque Nuestros procesos Nuestros procesos Son con Con la cultura Justamente Con personas No son procesos Tecnológicos Donde uno dice A ver Ya está ahí El protocolo De la máquina Hace uno Pasa dos Pasa tres Y ya está planificado Y la máquina Al menos que se Dañe algo Funciona Digamos Acá son distintos Procesos Entonces Uno planifica Para las tres De la tarde En los sectores Rurales No hay hora No es nuestro tiempo Y resulta que El taller está empezando Cinco de la tarde Entonces Uno tiene que tener Esas flexibilidades No tiene No tiene No maneja Muchas lógicas Nuestras No porque Nuestras lógicas Sean mejores Obvio Ojo Sino Lógicas distintas Entonces En ese sentido Si me parece Que Esta capacidad De flexibilizarnos Lo que dice Y la experiencia De margen Sida O sea No funcionó Esto Y aprovechó Un evento En este caso Para trabajar En un contexto Que no lo había Pensado Mariel Sida Entiendo yo Y que por este evento Se lo puso ¿No cierto? Entonces como interesante Ahí Logró como Aprovechar Esa coyuntura Para hacer Su trabajo Digamos En el contexto De este proceso De formación Pero Tal parece Puede encenderse Una mechita Y seguir Profundizando Las cosas Y quizá Ahora abordaron El pastelito De la seguridad Pero quizá Y alentarle A María El Sida Digamos Que pueda Luego Abordar Los otros Pedacitos De la Convivencia Porque la seguridad En este caso Es uno De los pedacitos Entonces Creo que por ahí Puede ir el trabajo Y si es que Se puede Además Incorporar A los otros Compañeros Migrantes Interesante Yo ahí Insistir mucho En el tema De la seguridad Un poquito También para Como parte Del discurso Que uno debe tener ¿No? Chévere Los tips De seguridad Porque eso Va a ayudar En fin Pero también Como ir alentando A que mientras más Usemos Los espacios Públicos Se constituyen Más seguros Digo Si es que Estamos cada vez Metidos en nuestras Casas Es más inseguro Entonces Digo Como ir alentando Ir poniendo Estas Yo digo Estas Uno como promotor No debe imponer Pero si debe poner Yo digo Cascaritas Lo que yo digo A ver Yo voy a poner Una cascarita Vean No se da Si hacemos una No sé Una mañana Una mañana De juegos Tradicionales Además que Si somos de varias Nacionalidades Juegos tradicionales En el barrio Digamos Nos integramos Y esa presencia Hace que sea más seguro El barrio Pongo ideitas Pero como para ir Trabajando De que la seguridad No solo debe reducirse A temas Sí A estos tips Está bien Son súper importantes A ver Obras Cómo hacer estas cosas No ir por las mismas Rutas Sin duda Que es súper importante Yo que soy bicicletero Ando medio asustado Que están ahora Robando bicicletas Y todo Entonces tengo que idearme Voy por otras rutas Válido eso ¿No? Pero digo También ir alentando Estas otras propuestas De Sobre la seguridad ¿No? Que tienen que ver Con la integración Más que con el Aislamiento Eso Gracias María Elcida Estaba Ariana Y Betsa Por favor Ari Sí Bueno yo quería Compartir un poquito De la experiencia Que tuvimos con Evelyn Y bueno También como a nivel Individual ¿No? Antes de comenzar Esta De unirnos como equipo Yo había comentado Que tenía este problema Igual como muchos De nosotros Por el tema Del aislamiento Que no podía contactarme Con la gente ¿No? O bueno Me decían que sí Y no iban Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Luego de que sale Todo este proceso De que asistían Una cantidad de actores Tal vez no era la que yo esperaba Pero bueno Yo pienso que Que en todo este esfuerzo Siempre es importante Tomar en cuenta No importa la cantidad Si no Si no como se hacen Las cosas ¿No? Este Luego de eso Ya bueno Nos unimos con Evelyn Y obviamente El trabajo en equipo Pues es mucho más sustancial Mucho mejor Como el dicho que dice Que dos cabezas Piensan mejor que una Yo pienso que Unir los saberes Y hasta los actores Eso te da Más amplitud ¿No? En el impacto De lo que vas a hacer Y pasamos de no tener nada Como nos comentaba también Rod En nuestras En nuestras Actividades De no tener básicamente nada A tener algo Bastante interesante ¿No? Y con esto voy A que En un momento Yo me preguntaba ¿Cómo metemos O cómo integramos Al migrante En todo este proceso? ¿No? Porque Uno como migrante Pues obviamente Quiere que Y creo que Muchos de nosotros Entramos a este proceso De formación Fue básicamente Por este tema De la migración ¿No? Y con Evelyn Vinimos haciendo Este trabajo Con gente Que no solo es migrante O sea Migrantes y no migrantes Y creo que Y creo que eso es Y creo que eso es un proceso Importante Porque a veces Uno piensa Si no Lo dirijo Totalmente A la migración No voy a hacer nada Y eso no es así Entonces Como buscarle la vuelta ¿No? Entonces ya En esta última reunión Nosotros unimos Las dos Las dos actividades La diez Y la seis Y tuvimos Varias personas Venezolanas Migrantes Y también tuvimos Personas acá de Ecuador Y fue muy lindo Porque Es ver Esa integración Ya no hay Esa barrera De que yo soy migrante Tú eres nacional O lo que sea Si no nos vemos Todos como iguales Y todos se comprometieron En una misma medida ¿No? Entonces para mí En este proceso En esta última reunión Me queda como Esa satisfacción Que no solamente Se lograron cosas buenas Se lograron los objetivos Porque a mi parecer De no tener nada A tener algo Ya estructurado Un plan Que la gente Estando en la misma reunión Siendo desde la virtualidad Que a veces es más complicado Como llegar A hacer ese vínculo Se conectaron unos con otros Sin conocerse Algunos sin conocernos A nosotros Y se comprometieron Con lo que se había comentado Propusieron Y expusieron sus propuestas Y todo esto Te genera como Esa satisfacción De que De que poco a poco Vas avanzando ¿No? Tal vez ahorita No tenemos No sé 15 Actores Ni nada Por el estilo Son pocos Pero pienso Que estos pocos Que están comprometidos Van a atraer A más personas Y eso va a ser Un poco Va a comenzar A contagiarse Por decir algo Que está feo En el tema En el concepto Que estamos Pero bueno No me van a interpretar Pero van a comenzar A conectarse con esto ¿No? Y eso es lo importante Y pienso que Que si dejamos Un buen cimiento En estas personas Cuando terminemos Nuestro proyecto En no sé Cuatro meses O el tiempo Que terminemos Ya esta gente No va a ser Solo ellos Sino que Como ellos También van a ser Promotores Y va a quedar Algo bueno Para el barrio Va a quedar Algo bueno Para la comunidad Y para nosotros mismos Porque a la final Si ayudamos a otros Y todo mejora También mejora Nuestra calidad de vida Entonces bueno Eso creo que Que era mi Mi experiencia Y el aprendizaje Chévere Chévere Ari Muchas gracias Comento Luego viene Betsa Pero yo les comentaba A varias personas Y a Larry Y a Evelyn Digamos esto Hace dos semanas Quizá En ese sector No había Nada En el sentido De que La Ari No existía Para los otros Esos otros No existían Para Larry Para Evelyn No existía En la toma De contacto Con esos actores Evelyn También quizá No existía Para otros Pero Ahí estaba una gente Digamos Con propuestas Entonces lo que hace Digamos Este proceso A través de Ari y Evelyn Es Que estas personas Se conecten Se conecten En un espacio Que Empiezan como A reconocerse A reconocerse Actores de un territorio Con unos Puntos de vista Con unas necesidades Entonces yo Apelaba mucho A esa figura De que no había nada Y ahora Hay algo Hay una Hay una Semillita O yo Les he dicho Esta metáfora Ya se Está emprendiendo Una mechita ¿No es cierto? Ya empezaron Una mechita Y me gustaba Este proceso Porque hay unas Propuestas muy lindas ¿No? Muy lindas En el tema De esto De la educación No formal Para trabajar Cosas bien chéveres De arte En el barrio De juntarse Hay unas cosas Muy lindas ¿No? Y parece que Ser el grado Parece que El grado De compromiso De las personas Que invitaron Bastante interesante Se han apropiado Van asumiendo A propósito Esto de las Coordinaciones Que decía Reina ¿No es cierto? Consultaba Claro Es coordinar Es alguien Que dice Ok Yo voy a hacer algo Pero también Involucro A otros ¿No es cierto? A trabajar En esta actividad A ver Vamos a Creo que algo Van a plantear Ellos con Alianza Francesa ¿No es cierto? Entonces Al X No sé cómo se llama La persona Pero X Es el coordinador Y qué sé yo Invita a dos Tres a hacer Este contacto En Alianza Francesa Para que puedan Trabajar un tema De Creo que es algo De video No sé No me acuerdo muy bien O también está La Casa de la Cultura También como otro De los contactos Chéveres Que han identificado Estos Estos actores Digamos Entonces El coordinador Es alguien No que hace todo Pero que va Digamos Coordinando Junto a un equipo Chiquito Ahora claro Están muchos No sé que van a estar Capaz que no logran hacer Invita a otro Pero es el que coordina Es el que va Digamos Empoderándose un poquito Más de esa acción De esa actividad Pero la idea Es que arme Un pequeño equipito Para que también pueda Acuérdense Que hay que repartir Las funciones ¿No? Que no caiga uno solo Porque eso después Es un desmadre Pero en todo caso Retomando esto Esto Entonces yo Apelaba a esto No había antes Ahora hay una cosa Interesante Y eso yo creo Que hay que valorarlo Enormemente Entonces yo Tengo una Una alegría ajena Digamos Cuando he leído Y he estado cercano Al proceso De las compañeras Entonces La otra cosa Que nos plantea La Ari Es eso Vean O sea Y esto Tiene que ver Con el prejuicio Que trabajamos Con la Velo O sea Si no nos Encontramos Las personas El prejuicio Crece Y nos quedamos Con el prejuicio Pero claro Es una Una experiencia Simpática Que nos dice El Ari A ver Juntamos Y logramos Como Como Que la gente Nada Ya no es El migrante Es un paro humano Digamos Entonces Es en la experiencia Que hay que llevar A A que los otros Se encuentren Y es en esa experiencia La que la gente Se confronta Aunque no lo exprese Pero está haciendo Su trabajo Adentro De su Prejuicio No está haciendo Como Como Bobio Nos plantea Pero Pero él está Haciendo un proceso De reconocimiento De estar trabajando Como sus Sus percepciones Y sus paradigmas Frente al otro Porque ya le tiene al frente Entonces cuando Empieza a decir Ah yo que Claro Uno piensa que El extranjero Es ni sé qué Ni sé cómo Y sobre Las y los compañeros Venezuelanos Nos han puesto Un imaginario Resulta que ahora Estoy frente a frente Con el otro Y nada que ver Con lo que me han dicho Ahí empieza a elaborar Pero es en la experiencia Habrá otros casos En que no le pasa Mucho eso Pero digo Hay que promover Esa experiencia Del encuentro Mientras más encuentro Generemos Y sobre todo Condiciones respetuosas Obviamente Hay más posibilidades De que la gente De que trabajemos La gente Con los prejuicios ¿No? Esto En el tema De 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 encuentros Entre los distintos Por país Digamos Pero igual También el encuentro Entre diversas Culturas Entre la nota etaria Entre las diversidades Sexuales O sea Estos encuentros Entre diversos Es una cosa Que como promotores Es nuestro rol Justamente Que hemos planteado La otra cosa Que anoté acá Eso Como Creo que también Esta mechita Ellos Me parece que armaron Un grupo de whatsapp Acá Y esto Ya habían hecho Un acuerdo De devolver la información Con insistir esto ¿No? Eso Cumplamos O sea Hagámoslo No por un tema moral Pero por un tema Que eso genera Es una condición Para ir sosteniendo El proceso Porque la gente Va a creer En el proceso Chévere Estar acá Nuestras ideas Y abrir el espacio Para retroalimentar Eso que se envía Eso Genera una cosa De mucha confianza En el proceso ¿No? Y la otra Finalmente Después Betsa Es esto De lo que dice ¿No es cierto? Lari También es A ver La idea es que de acá Después de los seis Continuemos Es un poco La visión De misión Y profundicemos Además De los procesos De formación Para que haya Un grado Un grado Más Un grado Pasemos De primer nivel Al segundo nivel Digamos En la formación Y que profundicemos Nuestro trabajo En los territorios ¿No? Para misión En la iglesia Calabriana La idea es formar Una red Una red fuerte De 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 promotores ¿No? Entonces va a haber una Va a haber una Después de otra Convocatoria Este A este A este Nivel uno Para formar a otros Promotores Y así sucesivamente ¿No? Entonces creo Y aspiro Digamos Que El trabajo Vaya más allá De 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 Estipulado Acá Pero también Lo que dice La La Aria O sea Esto Te deja A vos Te hace Mejor Persona Te ha Permitido También Desarrollar Algunas Capacidades Algunas Habildades de facilitación, de promoción, que eso a donde vayas vas a seguir llevando contigo pero si vas a estar en unos territorios, nada, hacer aporte a ese territorio donde uno vive, mientras ese territorio donde uno vive, además haya condiciones favorables para uno y para los otros ejercemos derechos, es más bonito para todos eso Ari, muchas gracias, Betsa por favor y luego creo que Eli Sabed también Betsa, porfa, te escuchamos No voy a hablar mucho porque por obvias razones no puedo, ya se me quitó el efecto de la anestesia pero mi proceso me pareció bastante enriquecedor en esta segunda oportunidad la primera habíamos avanzado en un tema de trabajo pero vimos como muchas piedras de tranca y al final nos decantamos por la recreación y la convivencia y logramos aglutinar bastante a las personas tanto fue así que hasta los vecinos vinieron ya que no tenían como conectarse al Zoom y vinieron, estuvieron en casa y conversamos sobre las propuestas la realidad y qué hacer de hecho estaban sumamente motivados a raíz de la lectura del pastel de hacer el tema con los ladrillos y todo aquello y nosotros al final sacamos cuatro propuestas tres que quizás por el tema del distanciamiento tengan que alargarse un poco y una más próxima pero están sumamente integrados de hecho las primeras reuniones fuimos creo que cinco, seis, siete y ya ahorita éramos doce, trece y están totalmente dispuestos a colaborar y están motivados que es lo importante son de las doce, trece son de distintas nacionalidades la mayoría son venezolanos hay ecuatorianos también por acá no hemos identificado familias colombianas por lo menos cercanas hay una paraguaya que quedó en integrarse pero no hemos logrado ¿Algún aprendizaje Betza? Yo creo que la metodología de la agenda ayudó muchísimo también el pastel de la convivencia sacar las cosas y los ladrillos nos permitieron ver mucho más allá la lectura de la realidad aterrizarlo y así poder ejecutar o crear una planificación que siempre hace falta para estos planes Ok Muy bien Chévere Betza así también con Bess hemos estado ahí cercanos en su proceso y es interesante o sea también esto de juntar a otros a varios hay que potenciar creo que a ver la metodología de vuelta siempre se ha insistido mucho acá es para probarlo para enriquecerlo para cambiarlo para modificarlo sin que se pierda los sentidos de decir de lo que se quiere trabajar pero en todo caso esto de contar con una planificación es importante porque y de vuelta así como uno va a planificar una agenda o lo que nos contaba María Elcira que tuvo el planificado con estos actores y tuvo que cambiar a otro por unas circunstancias también pasa con estos planes los planes yo he planteado en varios también en otros momentos el plan lo que nos hace es abrirnos futuro es ponernos de imagen a futuro si ahorita yo me pongo a pensar para el día martes de mi vida no tengo nada y empiezo a decir a ver yo el martes voy ni sé qué me voy a levantar o a ciclar o a hacer una compra me voy a ni sé qué estoy poniendo futuro estoy abriendo ya me estoy poniendo estoy abriendo el mundo la posibilidad de hacer y entonces me preparo y voy como haciendo cosas para llegar al martes y cumplir eso ya entonces pero previamente planifique entonces la planificación me pone al futuro siempre va a haber imponderables capaz que me enfermo alguna cosa algo pasó y tengo que atender entonces se me postergó la hora de lo que estaba planificado en fin pero ya abrió el futuro o sea yo ya puse porque la planificación lo que te hace es construir imágenes imágenes de futuro y eso es movilizador si abrir el mundo digamos es movilizador entonces uno va moviéndose si eso invitamos a los actores entonces le estamos ayudando a que pongan imágenes de futuro ¿no es cierto? y nos direccionamos con unos tiempos con unas fechas con alguien que va a hacer va a poner esas imágenes para eso sirve el plan o sea no es un tema formal el plan sino que nos ayuda a trabajar y ese mismo plan lo vamos a tener que que hacer el seguimiento evaluarlo cómo está etcétera etcétera ¿no? que es como algunas ideas que luego voy a trabajar luego pero chévere Betza muchas gracias por tu compartir voy a hacer un paréntesis que Bernalde está complicada en hablar pero ha planteado acá un textico ya dice hola en el caso de la agenda para mí fue al principio cuando hice la agenda para la reunión con los actores me había confundido en la estructura pero leyendo la retroalimentación volví a hacer mi agenda y con eso realicé dos ocasiones del encuentro con los actores primero con cinco personas por Jitsimi y con cuatro personas videollamada de Whatsapp o sea son nueve con Belsa con lo que se ha hecho llegamos a realizar un pequeño plan comunitario y cronograma para realizar en este mes de junio y vamos viendo el progreso del mes volveremos a armar otro plancito aprendizaje para mí fue ser perseverante de mi parte y la parte de ellos ser creativos tanto de mi parte como de ellos pero más que de ellos necesitaba más de mi parte de cómo animarlos hacerles valer por su interés por su barrio y el bienestar del mismo la dificultad lo que experimenté tuve que realizar dos encuentros en distintos medios pero a la vez como otro aprendizaje de entender la condición y limitación de cada actor o actora otro fue de las 10 personas integrantes un chico no pudo y no podrá participar en una reunión durante el mes de junio por su estudio pero no entendí su situación de que debe terminar con su estudio pensé si estuviera en su lugar haría lo mismo lo importante es que ellos están entusiasmados para poner en práctica el plan y el cronograma que se hizo tres personas nos unieron la coordinación chévere con Bernalde también hemos estado ahí cercanos en este proceso de seguimiento y creo que también es una experiencia muy linda la que ha hecho Bernalde yo ahí rescato una cosa que Bernalde y ayer estaba leyendo un poco esto como de de poner como insistir mucho la imagen esto de del por qué nos juntamos digamos o sea como poner este objetivo común en este caso el bienestar del barrio eso es clave porque porque si no a veces nos puede traspasar esto de me están ayudando a mí a Rodrigo a Bernalde a la Betza le están ayudando a la Ariana le están ayudando etcétera y creo que el tema es ir conduciendo que lo que estamos haciendo son varios que yo estoy con algunas herramientas ayudando a promover pero que el tema del bien común de la construcción de estas condiciones en nuestro territorio es 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 nuestro proyecto ese es el proyecto y de ahí desde distintos roles estamos apoyando eso o sea eso cambia cambia sustancialmente el trabajo entonces esto me parece importante lo que plantea Bernalde y la otra cosa que me parece importante rescatar Bernalde esto a ver vamos a trabajar este plan junio vamos a evaluar y luego iremos trabajando también otro plan sobre otro aspecto y sucede que al desarrollar ese plan ya surge también la necesidad de trabajar otro temita acuérdense dicen que el pastel no es para entretenernos también el pastel es para decir oigan chévere vean ya trabajamos este pedacito seguridad recreación ahora qué tal cuál priorizamos para poder trabajar entonces el pastel es un referente para irnos digamos estamos utilizando esta metáfora gastronómica entonces es qué pedacito del pastel nos comemos luego digamos entonces muy bien Bernalde muchas gracias y esto de haber también puesto la coordinación de ir como distribuyendo tú vas a seguir como de algún modo motivando promoviendo pero hasta que prendan motores y tengan autonomía la gente va toma un tiempito no así que el rol de uno es ahí seguir como respetuosamente ir como acompañando y empujando la cosa bueno me parece que gracias Bernalde me parece que estaba Eli Eli por favor Elizabeth me parece que alzó la mano Elizabeth he visto que Ana Ana levantado la mano con bastante antelación ya es que lo veo acá entonces disculpa vamos Ana por favor y luego Eli si es que retornó Ana disculpa yo no vi que alzaste Ana por favor te escuchamos gracias no 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 se escucha Ana entonces mejor escribo Rodri no ahí se te escucha dale se te escuchó ahorita habla si nada yo solo nada fue un trabajo mucho y todo eso me gustó en general la actividad que hicimos fue súper importante para poder desarrollar la actividad siguiente y en mi caso me sirvió mucho la edad de la agenda más pedagógica porque ya me pude dar cuenta de que para cada tema es necesario como tú has dicho hacer una retroalimentación y también sirvió mucho el foro el foro que hicimos y el trabajo que cada uno de nosotros comparte en el foro entonces también confrontar mi trabajo con el trabajo de los demás promotores fue súper útil para mí porque sirvió a ver ahora cómo voy a plantear la agenda para poder trabajar con los actores y nada entonces creo que el foro es un espacio muy importante para podernos reunir que sí claramente lo hacemos con la videoconferencia pero el foro es no sé es un trabajo más constante para podernos ver todos allá y compartir nuestra nuestra experiencia que claramente puede ser útil también para el trabajo de la otra persona y nada al final pude ver también que sí como comparto totalmente lo que ha dicho María que dijo que claramente toca a veces como enfrentarse porque yo también por ejemplo que sé algunos el tiempo de trabajo no se respectó nada porque al final la videoconferencia la hacían los actores y claramente la agenda es una guía es una guía para poder desarrollar bien el encuentro pero por algunos temas no demoramos más otros nos demoramos un poco menos a la final no logramos discutir el último tema porque los actores los veía súper cansados la conferencia duró más de dos horas y ahora ya podemos despedirnos entonces nada mi aprendizaje fue uno que claramente el primero fue que lo que estamos haciendo aquí todas las actividades que hacemos un entreno para nosotros y compartir nuestra experiencia es súper importante porque puede servir para para en mi caso me sirvió me sirvió ver las agendas de los demás y cómo trabajaron los dos porque es un trabajo nuevo para mí entonces confrontarme y si esta cosa de la flexibilidad que es súper importante también como muy bien chévere chévere sí con Ana también hemos estado conversando varios momentos chévere a ver yo rescato dos cosas de Ana este tema del intercambio es sustancial fundamental el tema algún momento se pretendió como trabajar esto de los trabajos grupales se redireccionó porque claro no por estas dificultades de conexión de tiempos de conexión etcétera no pero el valor que tiene el trabajo de aprendizaje es justamente del trabajo grupal es justamente el aprendizaje de a ver yo hago de este modo tú de este modo digamos intercambiemos y ahí vamos vamos cocinando mutuamente digamos y el otro tema de 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 esto de yo me confronto desde la experiencia del otro eso es fundamental eso es una práctica que Ana nos está invitando a revisarnos permanentemente nuestra práctica y eso es fundamental o sea el el promotor no se acaba digamos nunca digamos de hacer está en permanente construcción y cómo lo hace el otro a ver ve chuta la agenda que tú le hiciste de esta manera me puede servir a mí yo le pongo esto chévere que no lo había pensado y bueno y el otro a ver de pronto algo que yo hice y lo toma es decir el tema del intercambio para el aprendizaje es fundamental y creo que ese es una es un una práctica que debemos como tenerlo permanente no es cierto presidente el intercambio el intercambio el intercambio genuino entre pares que estamos aprendiendo y cuando estamos ya más en el territorio seguir aprendiendo la idea es que esto digamos avance para seguir aprendiendo entonces y chévere bueno ahí Ana también tiene un trabajo interesante un plan que se ha logrado trabajar también con algunos actores así es que es como importante hay otra mechita ahí prendida que hay que seguirlo dando Eli no sé si es que está allá gracias Ana a Elizabeth se le fue la señal Rodrigo ya bueno ok bueno yo creo que por este intercambio si alguien quiere comentar algo lo puede poner en el aula también en para seguir avanzando en los intercambios bueno creo que Eli te escuchamos Eli ok no ya no pero yo no logré la facilidad con que tuvieron los compañeros de ese intercambio con con el migrante y el nacional no Carlos de Colombia no este no es por cuestión de prejuicios sino que yo este con las personas y pues tenía era puros contactos de venezolanos este yo pertenece con y por allí pues realmente fue donde tuve hice un primer contacto o sea un solo contacto de una persona que tenía de acá y fue bastante desconfiado al inicio que tenía que grabarlo que porque tenía que tomarle fotos que qué curso extraño era este etcétera ¿no? y ya pues después no hubo más el contacto sino el inicio cuando se hizo con Francisco este el distanciamiento social por supuesto fue la nota pues para yo poder hacer este contacto seguí mi trabajo con esos actores y en este último por decir actividad donde pedían que se coordinaran solamente una persona que hizo y no ser como coordinador sino como ayudar ese trabajo que se va a realizar ¿qué fue la parte que yo digo a mi parecer de aprendizaje? bueno esclarecer porque inicialmente se había quedado en ese un dispensario para era lo que ellos habían dicho sobre la necesidad pero bueno realmente en el foro y todo donde han pedido que uno diga cuáles son las lo difícil o lo negativo ¿no? este y el aprendizaje la motivación y esclarecer el porqué el aspecto de salud pero más que todo que ellos mismos la alimentación balanceada y toda esa serie de cosas hasta ahí he enfocado el trabajo ok Eli esto un poquito difícil de escucharlo pero bueno si yo ahí de lo que le voy a discutir un poquito Eli si o sea no todas las experiencias deben ser iguales de que junten venezolanos con gente local u otras nacionalidades ¿no? si es que se ha trabajado digamos solo con compañeras compañeros migrantes venezolanos está bien y de ahí poder como ir a ampliar también esa posibilidad digamos ¿no? pero no es regla para todos digamos ahí los territorios siempre acuérdense en que cada territorio es distinto cada territorio tiene su propia dinámica sus propias particularidades verlo o leerlo al territorio sentirlo es como importante para ver también por dónde va mi estrategia qué resulta mejor y ahí podemos conectar con esto que dijo Ana ¿no? a ver ¿cómo lo hiciste tú frente a esto? ¿qué pistas me das? es como intercambio como enriquecido el intercambio bueno yo creo que este momento ha sido muy muy chévere de intercambiar yo genuinamente como valorarles ¿no? valorar a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes por el trabajo que han realizado primero porque creo que han ido como trabajando implementando las propuestas que se han ido planteando acá las van a seguir mejorando ustedes véanlo como como lo van enriqueciendo yo he visto ahí agendas muy chéveres donde han tomado cosas de la agenda referencial pero también lo han lo han trabajado alguien por ejemplo trabajó de modo chévere que utilizó estas dos técnicas de hacer los ladrillitos ¿no es cierto? y los ladrillitos para sacar las propuestas y el caminito digamos los ladrillitos para armar las propuestas y el caminito para priorizar las propuestas o sea está bien súper bien les resultó súper bien digamos me parece que era REN y Scales allá entonces son variaciones y de eso se trata de ir intercambiando de ir recogiendo etcétera entonces una valoración enorme una valoración enorme como se ha hablado la idea es que veamos qué va pasando en este tiempo para poder seguir adaptando las estrategias a los nuevos contextos yo tengo que acompañar presencialmente así es que como dije por ahí algún rato nos pegamos unos cafecitos unas arrepitas y porque también una buena una buena rumbeada con una buena salsa por ahí para ir festejando todos estos logros entonces creo que hay muy cosas muy lindas que se han trabajado acá y hay unos planes chévere hay que decirlo con toda la extensión de la palabra hay un plan porque ya hay unas propuestas unas formas de hacer un recorrido para ello y eso ya es un plan digamos y sin duda que hay que afinarlo y eso es un poco ya lo iremos viendo bueno yo quería para abordar ya la segunda parte digamos de este encuentro de manera breve digamos poner una nueva actividad de hacer un sistema de monitoreo acá es como no resultaba pertinente justamente porque el programa se ha adaptado fíjese en esto de la flexibilidad mismo a propósito que se ha trabajado el programa ha adaptado mucho a la particularidad de los participantes digamos y del contexto mundial digamos pero no hemos perdido como los objetivos de aprendizaje hemos hecho una planificación pero nos ha tocado justamente flexibilizar pero no hemos perdido para dónde vamos y eso es justamente como una de pronto una un un referente de lo que estamos planteando planifiquemos pero flexibilicemos pero no perdamos qué es lo que vamos a tener el sentido de lo que queremos hacer entonces no se ha querido oponer ni otra actividad de esto porque creo que ahora que seguimos estos planes luego de de vuelta ustedes vienen dos semanas ahí en estas dos semanas tendremos un poquito más de claridades después de eso también tendremos un poco más de claridades para decir así vamos a actuar y estos planes digamos ya de manera mucho más sin que se abandonen estos espacios de intercambio que creo que es como importante seguir manteniéndolo lo trabajaremos digamos ya más particularmente conmigo o individualmente o equipos dependiendo de cómo se hayan formado para poder afinar etcétera y sobre todo trabajar este esto que es importante que del del monitoreo y seguimiento de los proyectos ¿no es cierto? y de los planes en este caso ¿no? porque la tendencia es como a dejar el a elaborar los planes y digamos a no hacer como todo a no diseñar una estrategia que nos permita observar cómo avanza ese plan cómo avanza esas actividades lo que nos propusimos etcétera ¿no es cierto? entonces para eso viene una cosa que se llama el monitoreo y la evaluación ustedes varios de ustedes serán expertos en estos temas acá lo que hemos intentamos es que sea un seguimiento un monitoreo un seguimiento y una evaluación primero desde los actores eso es fundamental si todo el proceso es construido o sea no estamos hablando de estos monitoreos ni evaluaciones que viene alguien a a a observar el proceso y a monitorear y evaluar eso se observa digamos cuando hay un proyecto y una ONG dice ok hemos terminado y vamos a contratar a alguien que evalúe el proyecto y hace un conjunto de proponer la metodología ¿no es cierto? que va a trabajar con grupos focales etcétera va a recopilar información entrevistas encuestas etcétera y va a ver ahí a definir un poco si se cumplió si hubo factibilidad efectividad si fue pertinente en fin hay algunos criterios pero digamos esta lógica del evaluador externo donde después se elaboró un documento y entrega a la institución y ahí más o menos dice si se cumplió o no cumplió los objetivos etcétera ¿no es cierto? hay unos que son más rigurosos donde dicen a ver inclusive los recursos si estos recursos fueron manejados de modo eficiente en fin hay como varias varias digamos elementos que juegan en este tipo de evaluaciones pero acá digamos en estos procesos en los que nosotros estamos la lógica es esta es una pregunta además de la evaluación final ¿no? ¿quién evalúa? ¿quién hace el monitoreo? y no se trata de contratar a nadie sino que justamente acuérdese si la gente empieza a trabajar su por eso es importante todo está todo está concatenado cada momento si se leyó la realidad se elaboraron unas propuestas se hizo un plan se ponen en desarrollo ese plan esas propuestas y todo eso hizo la gente la idea es que también el seguimiento y la evaluación vaya haciendo la gente y nosotros como promotores ayudemos a armar esta esta estas ideas ¿no? yo voy a plantear algunas ideas respecto al monitoreo la evaluación y también dos cosas más que son importantes en este sistema la rendición de cuenta y los aprendizajes por eso este este sistema este sistema que lo vamos a trabajar luego digamos es un sistema que las siglas dicen Mera ¿no? M de monitoreo E de evaluación R de rendición de cuentas y A de aprendizajes yo les enviaré a ustedes la siguiente semana un documentico donde estén estos elementos que voy a trabajar y que ya servirán para luego reunirnos para armar estos sistemas Mera digamos ¿no? en cada uno de los proyectos pero que lo vayan leyendo vayan acercándose va a ser importante a ver entonces sobre el monitoreo creo que es como importante ¿no? hay varias formas de concebir cuando uno lee literatura inclusive en el ámbito de lo social como en el que estamos hay como diversidad digamos de formas de entender el monitoreo acá lo vamos a entender que el monitoreo es como como esta práctica permanente ¿no? que nos permite recolectar analizar y utilizar esa información que vamos recabando del proceso pero antes del Mera antes digamos de implementar el monitoreo una cosa que es clave 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 que hay que construir unos indicadores que se llaman sin indicadores ¿a qué se va a hacer el seguimiento? digamos entonces los indicadores nos marcan el 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 proyecto este este programa de formación tiene un sistema Mera yo les voy a compartir luego de manera breve en qué consiste digamos este sistema Mera y que está justamente construido desde los desde los objetivos del programa se han construido unos indicadores y estos indicadores están siendo monitoreados haciendo el seguimiento entonces de manera permanente entonces hay información cuando a ustedes se les ha pedido evaluar el 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 programa cuando hemos tenido estos espacios de evaluación vamos a tener otros ya les voy a hablar en varios cuando ustedes han evaluado la la entrada la salida o hecho la evaluación final de la unidad todo eso es parte de esta de este Mera cuando hemos tenido estos espacios para ver ustedes han evaluado a los facilitadores y no son los facilitadores sino a ver los temas cómo están cómo les ha parecido les parece pertinente todo eso es parte de hacer un monitoreo entonces el monitoreo es permanente nos va nos permite recolectar analizar y usar la información ¿no es cierto? entonces ¿sobre qué? sobre esos indicadores que se van planteando por eso yo les decía antes los objetivos de sus planes y eso que pusimos en el de los objetivos de sus planes y eso que pusimos para qué lo vamos a hacer cuando se había esa columna de la propuesta para qué lo vamos a hacer eso de ahí salen indicadores también porque son los objetivos específicos en realidad y eso es lo que vamos luego a hacer el seguimiento a esos objetivos a esos indicadores que tenemos que construirlos junto a ustedes y junto con los actores entonces los los indicadores digamos se construyen desde estos objetivos generales desde estos objetivos específicos y sobre eso hay que ir haciendo el seguimiento sobre esos indicadores como como a través de distintas formas de monitoreo ¿no? ya lo mencioné a través de encuestas de buzones de grupos focales de entrevistas de observación acá como le digo hemos hecho algunas cosas ¿no es cierto? hemos tenido instancias para evaluar espacios cómo avanza cómo avanza el proceso que hay dificultades tuvimos algún rato una 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 videoconferencia con con Hermel y con la hermana Leda la directora y el encargado de programas ese fue también por ejemplo otro espacio para del monitoreo vamos a tener y después de esto yo les voy a solicitar que podamos tener con tres o cuatro personas en esta semana una media horita para evaluar dos grupos focales para evaluar hasta aquí el momento es decir son distintas formas ¿no? que nos van a permitir recopilar información y hacer ajustes al a la consecución de estos objetivos entonces el monitoreo además ¿para qué se hace? es para encauzar las actividades a ver si nos estamos si la información nos dice por ejemplo nos decía nosotros la información de lo que íbamos recopilando de ustedes que de pronto había actividades que estaban complicando porque había una situación de problemas tecnológicos reales si nosotros seguíamos mandando vaya al jammer a hacer sus actividades llene el jammer y poníamos un google drive y además todo trabajo global obviamente que los objetivos se nos si direccionábamos así con esas actividades nos estábamos alejando de los objetivos que estaban por acá entonces justamente ese monitoreo nos permitió decir no pues tenemos que adaptar no trabajos grupales no herramientas tecnológicas no porque no haya capacidades en los actores sino porque hay unas dificultades concretas en muchos de los de los participantes que no nos van a permitir cumplir los objetivos porque no se van a hacer las tareas no se no se van a trabajar bien entonces se redireccionaron vimos esto por ejemplo en un momento de monitoreo que en algunos se les dificultaba convocar una y otra vez seguidos a los actores hay desgaste o qué entonces ya adaptamos actividad 10 unidad 2 actividad 6 unidad 3 para que se hagan algunos casos conjuntos eso nos permitió ver el monitoreo a través de qué a través de una de un JITSIC donde iniciamos una videoconferencia hay varias otras 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 cosas que nos que nos han arrojado desde las evaluaciones que ustedes han hecho en fin entonces eso el monitoreo nos ayuda para ver tomar decisiones y ver por dónde va el cumplimiento de sus objetivos y es de modo permanente el monitoreo entonces lo hacemos a través de distintas técnicas de modo permanente y nos permite como estar atentos a ver cómo avanzan estos objetivos y concretamente estos indicadores por ello es importante construir los indicadores yo lo voy a compartir enseguida más leguito una pantalla con este sistema MEDA por ejemplo que yo construí para este programa este programa de formación a promotores legales comunitarios tiene un sistema MEDA tiene unos indicadores tiene unas formas de hacer el monitoreo esos indicadores el seguimiento entonces lo vamos a ver en una matriz que la idea es que algo algo así lo vayamos construyendo para cada uno de sus propuestas la evaluación en cambio si eso es MEDA si eso es el monitoreo es decir la M la primera sigla de este sistema MEDA viene el otro tema de la evaluación ¿no es cierto? y la evaluación ya es como un momento un corte para ver si es que ya estos objetivos mismos se han cumplido ¿no es cierto? los otros el monitoreo no nos permite hacer los ajustes y todo pero al final de cuenta tenemos que algún rato decir a ver estos objetivos a través de estos indicadores que se construyeron ¿se han cumplido estos objetivos? y una cosa súper importante para nosotros en este caso en el que estamos desarrollando no es si se han cumplido las actividades a veces siempre hay como una trampita digo yo en esto de que la gente dice evaluemos ¿cuántos talleres dijimos? seis a ver fuentes de verificación aquí están los listados de los talleres ok sí chévere acá están los seis informes de los talleres sí bien entonces se cumplió la actividad pero no nos preguntamos ¿para qué eran estos talleres? estos talleres quizá estaban orientados a qué sé yo a sensibilizar a la gente sobre el tema de la necesidad de trabajar mejores relaciones con sus hijos por ejemplo si nosotros solo nos quedamos en que y hacemos el chequeo que se dice ¿no? chequeamos si se cumplieron los talleres decimos si se cumplieron los objetivos estamos haciéndonos una trampa porque el objetivo no era los seis talleres el objetivo era ver si es que hay mejor estrato en la casa y capaz que nos ponemos indicadores familias que salen más a pasear a sus niños familias que han construido un proyectito de vida familiar no sé nos ponemos ya más indicadores sobre eso entonces en realidad lo que vamos nosotros a evaluar en el caso de nosotros es si es que no tanto las actividades que nos hemos puesto en el plan porque esas actividades de sus planes están conectadas con una raíz y la raíz es la lectura de la realidad por eso nosotros les planteamos siempre que este es un proyecto en espiral no es en círculo no es que se lee se hacen las propuestas del plan se hacen y ya se cierra no habíamos dicho nosotros hacemos unas lecturas en la lectura decimos estas condiciones no están favorables o están débiles o están ausentes estas si están bonitas para esto de las necesidades capacidades y aspiraciones a partir de eso que propuestas nos ayudan para transformar esas condiciones desfavorables resulta que se identificó que en el barrio hay ausencia de espacios de recreación o la gente no se encuentra en el barrio esa es una condición desfavorable hicieron las propuestas entonces de espacios de integración ¿no es cierto? y dentro de la propuesta de espacios de integración desarrollaron un conjunto de actividades no sé cinesforos cinesforos literatura en la calle qué sé yo juegos tradicionales de diferentes nacionalidades estoy ideándome algunas cosas ok se hace eso ¿no es cierto? se hace el seguimiento y luego tenemos que evaluar pero no no tenemos que evaluar si se han hecho estas actividades sí además de eso pero sobre todo tenemos que ver si esas actividades lograron cambio esto de que no no hay que no no hay no hay la red riego te fuiste sí yo no escucho a Rodrigo pero la escucho a usted a hermanas ¿Me escuchas María Alcira? Sí, escucho perfecto No sé los demás Sí, porque cambia No se escucha Rodrigo Pero Rodrigo no se escucha Parece que La conexión se le fue Sí, se le fue la conexión a Rodrigo Gracias por ver el video ¿Qué pasaría? Y aparece que no pudo volver a conectar Rodrigo ¿Me escuchan ahí? Ahora sí Ok, me fui No sé qué pasó Hubo algún lío acá en la conexión de la casa Pero ya estamos de vuelta Bueno, 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 bueno Sigo retomando estas ideas Ok, quiero poner la cámara Ahí ya Ahí estamos, ¿no? Bueno, gracias Disculpen por favor Ok Bueno, estaba en esto de ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde? ¿Alguien retoma? ¿Dónde me quedé? ¿Alguna ideita? La evaluación Hablaste algo sobre la evaluación En conexión En conexión con la evaluación Ok Ok, entonces lo que decía La evaluación, ¿no es cierto? Es una práctica En espiral Que en nuestro caso Nos permite No tanto Decir si las actividades se han hecho Sino que Si esas condiciones Del inicio De la lectura De la realidad Se lograron Se lograron Transformar Si esas condiciones De no bienestar Que se identificaron En la lectura De la realidad Se lograron transformar Creo No sé si me escucharon Ponía ese ejemplo Si un determinado barrio Se leyó de que No hay espacios de recreación O la gente no se encuentra No se conoce Entonces Esa fue la lectura De la realidad La propuesta fue Potenciar Espacios de encuentro Y Dentro de eso Algunas actividades ¿No es cierto? Literatura en la calle Cines Foros Astronomía internacional En fin Cualquier cosa ¿No es cierto? Porque Esas actividades Nos van a permitir Cambiar Esa Cambiar Esta Esta Esa condición Desfavorable Entonces cuando evaluamos Lo que evaluamos Es Lo que evaluamos En realidad Es Si es que Esa condición Desfavorable Se modificó No tanto Si hemos hecho Los talleres De El número De talleres Que hemos hecho Que está bien Decir si hemos hecho Pero Si es que Efectivamente Eso Modificó La condición Desfavorable Por eso Es súper importante El hilo Que tiene que tener Todo el proceso Metodológico La lectura Es clave Siempre vamos A volver A la lectura No es que La lectura Lo hacemos Y lo dejamos Ahí Luego lo vamos A sacar Y lo vamos A poner En la mesa Con los actores Y vamos A decirle Bueno ¿Qué consideran Ustedes? Se ha modificado Esto Dependiendo De lo que Se haya leído Por eso Es como Importante Y en realidad Entonces La evaluación Es volver A hacer Una lectura De realidad Entonces La evaluación Lo que nos va A permitir Es decir Hemos cambiado Hemos logrado Este objetivo ¿Cuál era el objetivo? Porque el objetivo Está ligado A la propuesta Ah perdón A la lectura De realidad Por eso Es lo que Creo que ahí Me quedé Y se me cortó Lo que les decía Es que Lo que vamos A hacer Yo En la revisión De sus actividades Lo que tengo Que fijarme Es Si es que Su objetivo De 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 En relación Tiene relación Con la lectura De realidad Para que tenga sentido Digamos Y si está Respondiendo A eso Entonces La evaluación Es eso No se practica En un momento Luego de que Ha tenido Ya recorrido El El Perdón Un ratito Por favor No 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 Disculpen Entonces Entonces Bueno También A través De que se Hace También A través De Distintas Formas ¿No? Bien similares A las del Monitoreo Se puede Se puede Usar Una Encuesta Se puede Usar Una Una Unos Grupos focales, unos buzones, entrevistas, unos grupos de discusión, a mí personalmente me gusta combinar hacer varias de esas, porque el grupo focal, por ejemplo, el grupo focal es reunirte con poquitas gentes, del grupo total, trabajas con tres o cuatro personas y le dices, y con ellos puedes dialogar más, entonces el grupo focal lo que te permite es poner preguntas y profundizar sobre esto, esto vamos a hacerlo en esta semana, en el transcurso de esas dos semanas, con dos grupos focales de ustedes, vamos a invitar a tres o cuatro personas para poder hacer la evaluación hasta el momento. Las entrevistas también te permiten profundizar, las encuestas también te dan una información cualitativa, pero a mí me gusta combinar para ir cotejando, esto dijeron las encuestas, esto dijeron los grupos focales, y entonces uno dice, a ver, los grupos focales evalúan de esta manera, coinciden con lo que dicen las encuestas, o no coinciden, es decir, tienes información de distintas maneras para poder trabajar. Y la evaluación, digamos, también recaptura la información del monitoreo, o sea, la evaluación también en estas, en estos informes que hacemos chiquitos de monitoreo, también rescatamos para la evaluación, la evaluación también tiene como insumo la, los, estas, estos monitoreos chiquitos que vamos haciendo durante el desarrollo del proceso, es decir, el monitoreo lo vamos haciendo permanentemente y la evaluación lo hacemos como al, al, al final del, en este caso, del desarrollo de nuestros planes, no es cierto, no es cierto, y también toda esta información que nos va produciendo el monitoreo, lo capturamos, también nos sirve para evaluar, pero también hacemos otras actividades propias de la evaluación, estas que yo les he dicho, grupos focales, encuestas, entrevistas, etcétera. Eso nos ayuda, digamos, la evaluación también para decir, a ver, estas son como las, hemos cumplido los ajustes que tenemos que hacer, esto si ha valido la pena hacer, etcétera. Entonces, eso como monitoreo y evaluación, no es cierto, monitoreo, la M de MEDA, monitoreo, recapitulando, es una práctica permanente durante ese, durante el desarrollo, en este caso de los planes, vamos haciendo distintas formas de evaluaciones, grupos, perdón, grupos focales, entrevistas, etcétera, y eso nos permite ir haciendo ajustes en la marcha, ¿no es cierto?, el monitoreo. La evaluación es como al final hacemos un corte y lo que tenemos en realidad que evaluar es si es que las condiciones iniciales, en este caso, el, la lectura de realidad logró incidir, logró afectarse positivamente a través de estas propuestas y actividades que desarrollamos. También utilizamos la información del monitoreo y también otras, otras actividades propias también como grupos focales, entrevistas, etcétera. Eso es el monitoreo y la evaluación. Luego viene el tema de rendición de cuentas. Esta es una práctica muy poco frecuente en realidad, pero que creo que es como importante rendir cuentas de lo que se ha hecho. Cuando uno dice rendir cuentas, a veces solo se relaciona con dinero, ¿no es cierto?, y no es un tema solo de rendir cuentas. Cuando hay recursos, la rendición de cuentas es como interesante, pero capaz que en sus propuestas algún rato va a circular algún tipo de recursos, no solo monetarios, imagínate que, a ver, que la alianza francesa, o la Casa de la Cultura, ¿no es cierto?, qué sé yo, puso unos, una biblioteca itinerante, o la Casa de la, o la alianza francesa dio unos cursos de video, cómo tomar fotografía, en fin, estoy inventándome, ¿no es cierto? Entonces, será interesante rendirle cuentas a la alianza francesa, decirle, vea, estos talleres que usted hizo, ¿no es cierto?, ha servido para estas cosas, mire lo que dice la gente sobre eso, imagínate que producto de eso, hizo un video la, la, el barrio, estoy poniendo un ejemplo, entonces ese video como hacerles llegar, es como rendir cuentas, es como, como comunicar la rendición de cuentas, ¿no?, como, como socializar todo lo que el proyecto hace, a los distintos actores involucrados, hay que rendir cuentas también a la propia comunidad, al propio territorio donde está el, el, el proceso, ¿no?, aunque no hayan participado, invitarles, decir, mira, en este proyecto, o sea, porque así comunicamos a más, tienes la posibilidad de que se involucren más, pero transparente, ¿no es cierto?, contamos lo que estamos haciendo, en esos, en esta transparentación, los aprendizajes, las dificultades, también hay que comunicar, no, esto hemos aprendido, pero también nos hemos encontrado con estas, estas dificultades, pero es esa figura de la rendición de cuentas, no es una figura de, a veces la rendición de cuentas te puede sonar como a, chay, que miedo, digamos, tenemos que rendir cuentas, no, la rendición de cuentas es una práctica de, de compartir, de socializar lo que hemos hecho a todos los colaboradores que van a participar en el, en el proceso, la propia comunidad, obviamente, a los que, al, al propio equipo de actores con los que venimos trabajando, pero también a otros que, que no están involucrados en el proyecto, es decir, al resto de actores que, 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 porque desconocieron, o porque no tuvieron tiempo, o porque también no les interesó el proceso, pero también a ellos hay que rendirles cuenta, y a los otros colaboradores que de alguna manera van a ir como, como, como aportando al proyecto, ¿no? Estas instituciones que se pueden sumar, los propios actores, algún actor, qué sé yo, que con cierta capacidad, dice yo, yo voy también a ser formador, no sé, también a todos sus colaboradores hay que permanentemente informar, rendir cuentas de lo que estamos haciendo. Entonces, es una práctica que es, que es parte de Mera, ¿no es cierto? Por eso, R, entonces estamos, Mera, M, monitoreo, E, evaluación, R, rendición de cuentas, y viene la A, aprendizajes, es otra cosa súper fundamental, que hay que rescatar, que los aprendizajes van a ir saliendo del, del monitoreo y la evaluación, pero hay que rescatar esto, porque a veces los aprendizajes quedan medios subsumidos, medios metidos en estas, en estos, en estos otros elementos del monitoreo y la evaluación, o sea, hay que rescatar los aprendizajes y junto a los aprendizajes, las lecciones aprendidas. Los aprendizajes es esto de que, a ver, ¿qué incorporé yo? ¿Qué incorporaron los actores? Es decir, ¿qué incorporé algo que no estaba antes incorporado en mí y que es súper útil? Ese es un aprendizaje. Y los aprendizajes lo podemos hacer a nivel personal, pero también como grupo de actores, como barrio, ¿no es cierto? Las instituciones que se han involucrado, o grupos que se han incorporado, también tienen, tienen aprendizajes como grupos, los que irán como, como vinculándose a, 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 a los distintos planes. Entonces, eso también como de ir, re, re, revitalizando, ¿no es cierto? Darle como la importancia a los aprendizajes es otro, otro elemento importante como, como parte de este sistema MEDA, ¿no es cierto? Y también las lecciones aprendidas, eso es como súper importante. La lección aprendida es algo que hicimos, alguna práctica que hicimos y que, si volveríamos a hacer este proyecto o este plan, tenemos que volver a repetir esta práctica, porque es una buena práctica. Pero también las lecciones aprendidas nos, nos, nos permiten decir, a ver, esta es una práctica que, si es que volvemos a hacer un proceso, ¿no es cierto? No deberíamos hacerlo, es una lección aprendida. Es decir, la lección aprendida te da, te, te dice de prácticas positivas y no tan positivas. Esa es la lección aprendida. Entonces, también el otro paquetito de MEDA, entonces, es recuperar todos los aprendizajes a nivel personal y a nivel grupal que los planes va dejando, ¿no es cierto? Y, y decir que un aprendizaje es algo que yo no lo sabía, pero que ahora lo tengo incorporado y eso que lo que es súper útil para mí o para el grupo. Entonces, eso con los aprendizajes. Y el otro tema es la, la, las, las lecciones aprendidas, ¿no? Que tiene que ver con las buenas prácticas o las prácticas no tan buenas que hemos desarrollado. Acá en el proyecto nosotros hemos identificado unas buenas prácticas que hemos logrado. Ya las, ya las iremos compartiendo luego, pero otras que decimos de esto no fue una buena práctica. Si tuviéramos que hacer nuevamente, si tuviéramos, si tuviéramos que repetir este, 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 un nuevo programa de formación, esto sí tendríamos que repetirlo. Pero esto no tendríamos que repetirlo porque no nos funcionó muy bien. Entonces, de eso se trata también este, este sistema MEDA. Voy rapidito ya por los tiempos a compartir así, pero brevemente esto de, para que ustedes vean, digamos, que, que, este programa de formación justamente tiene un, un, rapidito les comparto, ¿no? Díganme, ¿está compartiéndose así? ¿Está compartiéndose un Excel? Sí. 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 Y fíjense, esta es una matriz en un Excel donde, donde yo he diseñado todo este, el plan Mera, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizajes del proyecto de formación de promotores legales comunitarios. Entonces, fíjense, aquí están los objetivos, el general y el específico que, que se propuso para este programa, ¿no es cierto? Y a través de esto, de este, de estos objetivos, acá ustedes van a tener sus objetivos también, están sus objetivos y también van a tener unos específicos que son, que salen de, de esa parte de lo que, para qué vamos a hacer. Esos son sus objetivos específicos. Y acá se han diseñado tres grandes indicadores. Es la calidad del proceso, la calidad, las competencias que ustedes tienen que alcanzar, que son los objetivos de aprendizaje de cada unidad. Y acá la, está la incidencia en los territorios, a través de los planes. Estos tres objetivos, estos tres indicadores salen de acá de estos objetivos. Cuando trabajemos con, con, con sus respectivos planes, tendremos que construir estos, estos, estos indicadores. Acá describe qué es lo que quiere decir, por ejemplo, calidad del proceso formativo teórico práctico para consolidar al equipo de promotores. Entonces, percepción de los participantes de la formación, desglosado por sexo, sobre el programa de formación, tanto en sus objetivos, enfoque, estructura operativa, materiales. Entonces, con ustedes tenemos que evaluar esto, ¿no? Si, si, si los objetivos estuvieron, se cumplieron, si el enfoque que se planteó es interesante, se ha cumplido sobre la estructura de los temas, sobre los materiales entregados. Todo esto tenemos que, implica este indicador. ¿Con quiénes? Con los participantes, el comité asesor, un comité ampliado. Esto del comité asesor, en este proyecto no ha funcionado mucho, pero tenía que ver con este grupo de, estaba la Universidad Andina y otras instituciones. Esto no se ha logrado, pero bueno, estaba determinado. Entonces, fíjense, acá está la forma como lo vamos a hacer. No a la entrada, porque a veces cuando entras en un proceso puedes medir este indicador, pero en este caso no, porque tenemos que desarrollar el proyecto. Pero fíjense, está la salida, ¿no es cierto? Si es que hemos, ¿qué vamos a medir? Si hemos cumplido los objetivos, si es que hay sostenibilidad en el enfoque, si hay funcionamiento en la estructura operativa, si hay pertinencia en los materiales pedagógicos. Vamos a hacer encuestas y grupos focales. Por eso les he hablado de eso, cada qué tiempo, durante el proceso, y vamos a sacar unos documentos que permitan ver. Este es parte del monitoreo, esto nos va a servir para la evaluación también. Entonces, uno tiene que, este, la idea es que trabajemos un documento algo similar con ustedes, ¿no? Y lo mismo se hace, fíjense, para este tema del segundo indicador, ¿no es cierto? Y acá está detalladito, entonces, qué indicador, qué vamos a evaluar de ese indicador y cómo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a hacer el monitoreo, perdón. Y nos va a servir también esto mismo para la evaluación. Fíjense acá, por ejemplo, este tema de aprendizajes, ¿no es cierto? Acá también vamos a, hemos puesto algunos aspectos con que, que vamos a ver sobre el aprendizaje, ¿no es cierto? Sobre el desarrollo de la formación, sobre la convocatoria, tenemos que aprender. Nosotros hicimos una convocatoria y tenemos que ver qué nos funcionó, qué no nos funcionó, qué aprendimos, qué buenas prácticas se hicieron en la convocatoria, qué otras no, para qué, en un nuevo proceso, digamos, esto no nos funcionó, no tenemos que hacer, esto sí porque funcionó, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, acá está todo un tema también de, de aprendizajes y todo el tema también de rendición, rendición de cuentas, ¿no es cierto? Con quién vamos a hacer, qué mecanismo vamos a trabajar para la rendición de cuentas. Entonces, todo este sistema, tenemos que irlo construyendo, este sistema que se ha llamado Mera, no sé, esto que estamos, que yo he diseñado y que lo estoy desarrollando y ejecutando para este programa y que es además mi rol, la idea es que luego de la formación nos volvamos a juntar con cada uno de ustedes y una vez que estén puliditos, bien armados, con sugerencias, con incorporar las retroalimentaciones a sus planes, nos sentemos, digo, nos sentemos así vis a vis, digamos, ya en presencialidad con el cafecito del Sergio o todavía tengamos que hacerlo por esta vía, pero tratemos de, una vez afinados, construir estos sistemas Mera y con quién, obviamente, vamos a trabajarlos con los actores, con los actores, ellos, ellos van a ser, van a diseñar esto, obviamente nosotros vamos a hacer una propuesta para validar a los actores y entonces haremos el monitoreo del plan, si es que esos indicadores se están cumpliendo, iremos aplicando encuestitas, iremos aplicando, dependiendo además de los territorios y de las circunstancias en las que nos entreguemos, nos encontremos. Entonces, esto del sistema Mera es clave, generalmente la gente un poco dice, ya tenemos el plan y echamos a andar, hacemos todo, todo lo posible para echar a andar, pero claro, se produce información, eso no se ordena, por ahí salen cosas que empiezan a funcionar, otras que no, pero, pero lo que nos hace, este sistema Mera nos permite es ordenarnos el seguimiento, ordenar lo que va sucediendo en el proceso. De igual manera, como hemos insistido, al igual que todo, este es un, este es un, siempre la flexibilidad, es decir, ok, ya está bien, ya vamos hablando, ya se tiene que retirar, Bernal, ya también todos, ¿no es cierto? Entonces, lo que decía, este sistema Mera, al igual que el plan mismo, nos da unas luces, pero siempre con la flexibilidad, a veces vamos a planificar encuestas y resulta que no, que no va a haber chance de hacer encuestas, sino solo grupos focales, siempre, pero nos da un horizonte de por dónde tener que hacer el seguimiento, el monitoreo, la evaluación, la rendición de cuentas y sucede que a veces los buzones sirven para unos territorios, pero para otros territorios no sirven los buzones. sucede a veces que, yo he trabajado en contextos donde la gente tiene dificultades en leer, no puede escribir, entonces ahí las encuestas obviamente no te van a servir, sirve el grupo de discusión, porque, porque ahí puedes solo dialogar, entonces, pero sacas información válida, entonces, siempre son adaptables los sistemas de monitoreo y evaluación a los territorios, acuérdense, todo está adaptado al territorio, a la dinámica del territorio, no podemos llevar una herramienta única y decir, apliquen y ya, siempre va a haber versatilidad, flexibilidad, y en este caso también. Entonces, compañeros, esto, obviamente, un abrazo y muchas gracias, estará grabado esta videoconferencia, si va a estar grabado. Entonces, compañeras, el sistema Mera lo veremos luego, no hemos querido para cerrar bien los planes, poner una actividad que no iba a tener sentido elaborar un sistema Mera, sabiendo que recién terminamos esta unidad con una versión preliminar de los planes y que hay que pulir esos planes, afinar esos planes, para con esos planes ya afinaditos y pulidos poder trabajar esto, este Mera. Entonces, por ahí cerramos esta videoconferencia, queda un tercer puntito de varios. Bueno, no se olviden, por favor, no hay actividad de post esta videoconferencia, no hay ninguna actividad, solo hay una, o sea, no hay una actividad de, ya con los actores, ni lecturas, ni nada. Si hay la actividad 8, que es la evaluación de esta unidad, ya está habilitado, me parece que, no, se lo habilita creo mañana, pero ya está el banco de preguntas para ustedes, que es básicamente lo que hemos hablado acá en los materiales, lo que ustedes han recibido en las retroalimentaciones, son 15 preguntas para evaluar, hay algunas de siempre de opción, todas son de opción de escoger verdadero o falso, hay unas 2, 3 preguntas donde se plantean unos casos, ustedes van a escoger el caso correcto según lo que ustedes consideren, hay también las opciones múltiples A, B, C, en fin, son 15 preguntas que la idea es que ustedes lo evalúen, como la unidad de cierre, como la evaluación de contenidos de esta unidad, también no se olviden, el día de mañana, ustedes tienen que hacer el test de cierre, es decir, acuérdense que entramos con un test a la unidad y salimos con ese mismo test al cierre de la unidad, entonces, por favor, para que tengan presente, ustedes van a tener la evaluación actividad 8 el día de mañana, por favor, para que lo hagan, y van a tener también el test de salida, que es el mismo test con el que iniciamos, ese mide competencias, ven, ese, por ejemplo, es otro insumo parte de Mera, porque uno de los indicadores es el tema de destrezas, vamos a trabajar con ustedes grupos focales para profundizar en las destrezas, pero ese es otro mecanismo que nosotros hemos implementado.